de las canas picosas. Rachel Díaz celebra una portada más en su carrera. Agradezco desde el fondo de mi corazón a la revista Imagen por la confianza, por la libertad, por dejarme en la foto ser yo. La guapa presentadora de Un Nuevo Día llegó en compañía de sus padres y su guapo esposo Carlos García a un evento en Miami en el que compartió con una prensa y grandes amigos. Su video tiene sensuales escenas con Becky G, pero además hacen referencia a la marihuana. Me sentía, me sentía.